Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo video en el que como veis estoy aquí en las vías del tren porque voy para el AVE ya que me voy para Valencia pero antes vamos a pasar por Madrid y os quiero grabar todo el tiempo que esté en el AVE, todo lo que voy a hacer, etc. Así que ¡vamos! Bueno mis servistas ya estamos en el tren, bueno en el AVE y nada ya mismo pues vamos a empezar a movernos para Madrid que bueno en realidad a Madrid no vamos a nada, solo vamos a Madrid para coger otro tren a Valencia pero bueno allí ya podremos coger algo de comer, aquí solo para de Málaga a Madrid, pues hemos cogido un KitKat y agua lo hemos tenido que coger fuera porque por el Covid no está abierta la cafetería y pues nada, también por el Covid tenemos que llevar todo el rato esto menos cuando fumamos y al entrar nos han dado tarita hidroalcohólica bueno ya nos estamos empezando a mover y me tengo que tomar el antibiótico porque todavía sigo un poco mala de la garganta así que bueno, me lo voy a tomar aquí me cuesta a veces cagármelo eh, imaginaos con movimiento vamos a ver ya te queda poquito ¿no? sí, mañana sábado ya es la última cápsula que me tengo que tomar venga, lo voy a abrir esto, que frío vale, que no tengo fuerza yo creí que ya se me ha agotado a mí se lo va a poder beber vale venga huele mal mira debería estar ya acostumbrada de todo a las que me he tomado pero... yo entiendo que sí bien ¿sí? siempre que grabo me las tomo bien entonces te voy a grabar siempre que te las tomes bueno, ahora me voy a tomar un chicle porque no me gusta nada el olor del ave tío, me agobio un montón encima ya mismo se me empieza a taponar los oídos como curiosidad, hoy es viernes y estamos saliendo de Málaga a las 4 y cuarto a Valencia que es nuestro destino llegaremos a las 9 así ¿verdad? a las 9 y 25 mi Silvito me voy a poner con las cosas del cole que tengo que hacer ahora un resumen del tema que estamos dando de biología entonces he impreso las hojas del tema y voy a ir haciendo el resumen que ya tengo esto hecho se mueve mucho esto ¿eh? ya en 3 2 3 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, mañana vamos a un sitio muy chulo que pronto veréis en mi canal de YouTube. Que si queréis que os avise de ese video, os tenéis que suscribir y darle a la campanita. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya me despido por aquí y suscribiros, darle a like y besitos. Gracias. Muaah. Chau. Chau. Chau.